¡Pam! 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 De todas formas, sube bastante más lento el cargobobel, o sea, con la carga que... ...que sin ella, ¿eh? A ver... Vale, como estás enfocando, o sea, como estás mirando hacia el aeropuerto, voy a tener que dejarte... ¡Y mirando a tu izquierda! Estás... como a mi izquierda, no, estás mirando hacia el aeropuerto, ¿no? Sí, perpendicular a ti. ¿Perpendicular? ¿Completamente? O sea, ahora estoy mirando hacia delante. Ahora para la derecha. O sea, ya no me muevo conforme tu izquierda. O sea, vale. Ahora sí, porque me has dado una hostia. Estás mirando... Es que para... en mi cámara estás mirando... ...como hacia el... Ahora estoy mirando al mar. Vale, ahora no. Oye, me has dado una hostia. ¿A dónde explotamos? No hombre no. A ver... Tengo que... enfilar... Vale. 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 A ver... No, estoy perpendicular a la rampa. ¿Perpendicular? Pues... En mi cámara se ve como que estás... ...completamente en posición. Ahora mismo, ¿hacia dónde estás mirando? Al mar. ¿Ves la rampa? No. Al mar. A ver... Me voy a mover. Malísimo. ¿Me desmevoerme? Como moverte... Me siento como un pendulo. Estoy desarrollando a las leyendas. Está disparando, ¿no? No Sí Te suelto ya Nos verá el tío Igual me he terminado a mí, que no tengo puertas ¿Qué? Te suelto ya Joder, nos sirve en ruso Pues sí, suéltame, venga Estoy lejísimos de la rampa Bueno, no lo puedo controlar casi Lejísimos, ¿eh? No me he hecho casi daño Me he reventado No Has caído dentro de la rotonda, ¿no? Sí, en la cruz ablanda esa Pues esa no era la intención Desde luego Pobre Kuruma Ah, aparcado Hostia, pues no lo dejó muy bien, ¿eh? Hola Lo dejo Ha saltado muy bien Sí, le he dado sin querer Buah, ¿ha salido un charco de sangre? Has explotado Ya lo sé, ya Parecía guapo, pero no lo sabía Lo vas a buscar abajo No, no, estoy arriba, estoy arriba Lo estoy subiendo Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú, Más? Ahí detrás ¿Te aporélo o qué? ¿Te aporélo o qué? ¿Te aporélo o qué? ¿Te aporélo o qué? Lo sabes, me desconecto de la misma, ¿eh? De la misma... Oh, sí. ¿Sabes lo que vi el otro día? Eh, un negro haciendo trucos de magia. No, aparte. Causa justa. Ah, ah, qué cabrón. Si quisimos de verla juntos. Qué malo, ¿sabes? ¿Y sabes qué vi también? Eh, la roca. No, pero igual tengo que... Con, eh, con victor en el aire. No, todavía no, la tengo pendiente. Oh, eh. ¿La viste de Fletch? Eh, la de Causa Justa, sí. ¿Qué tal? ¿Se veía bien? Sí. Sí, sí, muy bien, eh. Y la que también vi fue la de Armageddon. Oh, qué peliculón. Ya que nos habíamos quedado con las ganas, por lo menos yo, cuando en tu casa la pusiste de repente. Pues, me quedé con las ganas y la vi el otro día. Y vi también Deep Impact, que es malísimo. ¿Sabes esa? Otra, un meteorito que... No saben, recorden que un meteorito se acerca a la Tierra. Y... Adivinan lo que hacen para intentar detenerlo. Y... Un misil nuclear. No. Lo mismo que la Armageddon. Sí, tío. Es muy original. Intentan... Van hasta el meteorito para poner unas bombas y que parta el... Y que parta el... El meteorito. Pero son tan idiotas y tan inútiles que en lugar de destruirlo, Le revientan un trozo y ahora hay dos meteoritos que van hacia la Tierra. ¿Y eso es Deep Impact 2? No. 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 Realmente... Fue en marcha un último intento para sobre la humanidad. Que es... Que Rusia y Estados Unidos tienen todos sus clientes nucleares a la vez. A ver si consiguen algo. No consiguen evidentemente nada. Y el meteorito pequeño cae en la Tierra provocando un destrozo considerable. Pero el meteorito grande, los de la nave que habían ido a colocar las bombas se inmolan. Dentro del meteorito y lo consiguen destruir. Peliculón. 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 Bueno, yo creo que más o menos estamos justo... Bueno, ni entrañando. El bicho este no lo puedo ver, ¿no? Estoy viéndolo sobre la marcha, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Vamoo! ¡Eh! ¡Mira puta! ¡Hanme hecho! ¡Hanme apagado! Ni lo veo. No, 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 no. Es que has de tomar por el culo. ¡Noooo! No te he hecho ni pupa. No te he hecho nada de año. Un poquito de peor. Pero nada. Ya estoy con toda la vida. ¡Ostras! ¿Aga un sol será complicado? No, pero ¿a lo crees que me tienes que ir con un cargobo? Bueno, de mil cargobos. Conque Crystal. ¡Viva el metro! ¡Viva el metro!